Agradecer que se encuentren con nosotros y comentarles las actividades que estuvimos realizando estos últimos 10 días en la Ciudad de México, donde tuvimos acercamiento tanto en la Cámara de Diputados, con las diferentes comisiones, con la Comisión de Educación, con la Comisión de Presupuesto. También tuvimos varios encuentros con el Subsecretario de Educación Superior, donde está latente el tema del problema del cierre del año, por lo menos en ocho universidades. En ocho universidades está latente el no pago en algunas de ellas. Y en el caso particular, pues sí tenemos que reconocer la gran sensibilidad que han tenido las autoridades para atendernos. Hemos tenido alrededor de tres o cuatro reuniones con ellos, le hemos planteado la situación. Se trabajó la semana pasada la propuesta de un convenio de apoyo financiero, de apoyo extraordinario a la universidad. Quedó latente eso, no hemos recibido respuesta. Y en el caso particular de la Universidad Autónoma de Cerqueteca, pues les queremos comentar, tanto a los profesores como a los trabajadores, que no contamos ahorita con el recurso para hacer el pago de la quincena ni de la IMA. Entonces, estamos en una situación muy, muy delicada, muy frágil. Esto pone en una situación de intervención a la universidad, porque no le vamos a poder cubrir alrededor de siete mil trabajadores que ya devengaron su trabajo, que ya hicieron sus actividades. Y que en este momento no contamos con el recurso para hacer la dispersión de la quincena como de la guinada. Sí les quisiera comentar que esta administración ha venido haciendo un gran esfuerzo. Nos tocó cerrar tres años fiscales ya, 2015, 2016, 2017. Hemos pagado alrededor de 862 millones de impuestos sobre la renta, algo que la mitad o más de la mitad no le correspondía a esta administración. Hemos pagado alrededor de 500 millones al Instituto de Seguridad Social, al Issste. Igual, hemos cerrado el año 2010, 2011, hemos pagado 2016, 2017 y vamos en el 2018 o en septiembre. Hemos cubierto la mayoría de las prestaciones de este año. Se ha hecho un esfuerzo de contención del gasto que si no hubiera sucedido, hoy le traeríamos una deuda de alrededor de los 2.500 millones de pesos. Entonces, creo que la institución, en el caso particular de esta administración, ha trabajado en ese sentido, ir cerrando la brecha entre lo que recibe con lo que se gasta. Pero, al final de cuentas, los dos años que yo llevo de administración de parte de la federación, creo que no hubo una correspondencia. El único apoyo extraordinario que llegamos a recibir fueron 60 millones, con lo cual nos representa que no vimos ese cierre de brechas. Entonces, en ese sentido, creo que de nuestra parte hemos puesto una gran disposición para ir corrigiendo las cuestiones de la universidad. Y que otro tema importante que sí queremos dejar sobre la mesa, porque a veces a la universidad se le lleva muy fuerte al banquillo de los acusados que no se quiere analizar el problema del déficit, la causa del déficit. Y esto está reflejado en las plazas que están autorizadas para la universidad. En la universidad, desde hace 25 años, son el mismo número de horas, clases que están autorizadas, son 10.000 horas las que están autorizadas y la universidad ejerce 37.000. En el caso de los medios tiempos, son 270 medios tiempos que están autorizados desde hace 25 años y ejercemos alrededor de 350. Y en el caso de las plazas de tiempo completo, tenemos autorizadas 920 plazas y se ejercen 1.300 plazas. Es decir, que desde hace 25 años no se ha incrementado el número de plazas en lo que tiene que ver con los medios tiempos y las horas clases. Y en el caso de los tiempos completos, solamente han sido reconocidos los perfiles prometidos. Ahí es donde está la causa del desfinanciamiento, porque la universidad con ese mismo número de plazas atiende al doble de estudiantes. Atendemos alrededor de 40.000 estudiantes en los diferentes niveles. De ellos, casi 29.000 estudiantes son de licenciatura. Eso es lo que les queríamos informar. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Creo que ya su trabajo está de vengado, que tenemos el compromiso que es la responsabilidad de la autoridad conseguir el recurso para el pago. Pero sí, en esta comunicación que se ha mantenido, pues efectivamente estamos en espera de la respuesta.